Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, hoy les voy a mostrar un nuevo recorrido con mi amigo Sadek. Hola a todos. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Vamos, vamos a la playa. Miren, por favor, la playa atrás. Vamos a recorrer Comino y Blue Lagoon. Así que acompáñennos a ver este lugar maravilloso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú que? ¡Suscríbete! 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 Fue de pasar varias horas bañándonos en esta playa maravillosa Vamos a recorrer la isla con unos 38 grados de calor primer punto nos vamos caminando a esa torre que está allá hola ¿cómo están? estamos llegando allá está la torre allá estábamos tengo la impresión de que creo que vamos llegando y que va a haber otra quebrada y vamos a tener que dar otra vuelta caminando por suerte no había más quebrados así que estamos llegando estamos cerca llegamos no 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 no